¡Corre, corre, corre! Ignatio se bebe media cerveza, una pizza entera... Lo que quiero decir es que... ¡Que tú, una puta mierda! O sea, una obra arquitectura que está tan integrada... Putos zorros los morros. Putos zorros los morros. ¡Un momento, da un momento! Perdona, perdona, es que está feo que te interrumpa. Porque quiero saber, es que hoy no hay posibilidad de alargarnos. Vale. Alex, ¿cuánto tiempo nos queda exactamente? ¿Cuatro minutos? Contando, o sea, hasta... ¿A partir de ahora? Tres minutos, hasta la 2.03. Vale, yo te voy indicando, yo te indico, yo te indico. Lo que quiero decir... Disculpa un momento, disculpa un momento. Que suenan los pitos, que nunca había sonado. Cuando queden 30 segundos, necesito que vayas a cabo para decir si hemos superado Operación Triunfo en el hashtag. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y ahora ya no te interrumpo más. Joder, pero te has comido dos pizzas en un segundo, ¿qué es esto? Vale, adelante. Lo que quiero decir es que yo no sabía que estaba la Alhambra original en la Alhambra cristiana, la Alhambra original que está tan integrado en el paisaje que era lo que pretendían los árabes que no estaba de ponerte para sacar las putas fotos. No hay nada, no hay nada que tú digas. Esto lo quiero fotografiar. Porque está todo integrado en el paisaje. Porque eso era la intención ética, filosófica. Pero no escupas la pizza, joder. Pero traga un poco, hombre. Claro. Pero en cambio, a los cristianos les gusta dar la nota. Los cristianos les lucraron. Vamos a construir una catedral que parezca una escalera hacia el cielo. Para que todo el mundo se den cuenta de que este relato es un monumento. Y para que todo el mundo se den cuenta de nuestra grandeza. ¿Qué es lo que está poniendo en la mesa, por favor? En cambio, era una cultura más humilde. Pero esto era lo que les llegaba de grandeza. Y quiero un aplauso para Alan Dalu, señoras y señores. No, no me... No era retórico, quería un aplauso de verdad. Pero no te comas la pizza de la mesa, joder. ¿Pero qué es esto? Dicho esto, de que pido ese aplauso para la arquitectura árabe que luego se vio violada y pervertida por el masacote que construyó aquí el... Carlos V. Carlos V. Qué cabrón. Entonces, dicho esto, Keke y yo nos dedicamos el resto de la visita de la Alhambra a trolear a los árabes. Nos sentábamos delante del... Como Donald Trump. Claro, nos poníamos allí y pensábamos, putos moros. Qué bien hecho esto, eh. En un momento, Keke gritó, ¡Viva Cristo Rey! Y luego, la casualidad, que muchos de los que visitaban la Alhambra eran musulmanes. Pues se ve que se nos ha escapado el secreto y se han enterado. Y aquello que podía ser solo para nosotros, pues hay gente de otras culturas que alguien se habrá ido de la lengua y se da cuenta. Se da cuenta que hay que verlo. ¿Vienen árabes, la casualidad? Claro, y la casualidad que es una construcción de origen árabe. Fíjate. Entonces, lo que quiero es con esa visita aprovechar y hacer un best seller. ¿Cómo un best seller? Será el que se va a titular El Código Alhambra. ¿Un libro? El Código Alhambra. ¿Pero un libro de ficción o de no ficción? Un libro de ficción en el que Keke y yo somos dos famosos filólogos especializados en la lengua árabe y conocedores del simbolismo. ¿Yo salgo en el libro? Espérate. Es que nosotros, en el libro El Código Alhambra, investigamos las inscripciones que hay en la decoración de las columnas y de las paredes de la Alhambra. ¿Cuánto queda, Alex? ¿Y en esas? ¿Ya? ¿Te quedan 5 segundos? ¡Corre! 5 segundos, pero ya, de verdad. Nos damos cuenta de dónde va a ser el próximo plan de zorro David Broncano. ¿Ese es el libro? Ese es el libro. Vale, vale. En las inscripciones de la Alhambra han predicho dónde tú vas a revisar tus próximos actos. Se está cojando. Voy a revisar si somos número uno. Atención. Número uno. Ojo, eh. Ojo. Número uno. Trending topic en España. Ojo. ¿Qué? Oté Galadoce. A tomar por culo. Un aplauso para Ignatius, para Pedro, para Bea, Álex, Coque Pinado, Pablo Palacios. Para Bea. Muchas gracias por traernos todos. Para Raquel, perdón. ¡Ah, no andamos! Esto ha sido la vida moderna. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh, qué estrés! La vida moderna.